los temas más calientes en esta recta final rumbo a la pausa del Juego de Estrellas, rumbo a la mitad de la temporada, aunque en realidad ya los equipos matemáticamente pasaron la mitad de los juegos que tienen en este calendario. Y precisamente como en una semana estaremos ya en Denver para el Juego de Estrellas, vamos a enfocarnos hoy, nuestro primer tema es sobre eso. Y vamos a hablar de Vladimir Guerrero Jr., que está siendo, sin lugar a dudas, una de las grandes estrellas en las grandes ligas en esta primera mitad de la temporada. 336, 27 home runs, 69 carreras producidas. Este domingo llegó a su hit 100 en lo que va de la campaña. Comienzo contigo, Ernesto. Vladimir Guerrero, la gran figura del Juego de Estrellas. Es una de las grandes figuras que estarán diciendo presente en el Cursville, la casa de los Rockies de Colorado, Guillermo. Yo me voy a quedar con Shohei Otani. Por primera vez en la historia del béisbol, un jugador es seleccionado como bateador designado Otani y como lanzador Otani. Además de eso, lo vamos a ver en el Festival de Cuadrangulares. Yo creo, ah, por cierto, tiene 31 cuadrangulares y de manera increíble lo que estamos viendo es histórico. Me voy a quedar con la gran figura en el Juego de Estrellas, el japonés Shohei Otani. ¿De acuerdo, Duque, o qué piensas tú? Eh, más o menos estoy de acuerdo con Ernesto. Realmente Shohei Otani es la máxima figura y, por supuesto, de la forma que ha entrado el lanzador, el hombre lanza, el hombre batea, el hombre corre, lo hace todo, tiene poder. Ya tiene 31 honrones, como Ernesto dijo. Pero, por supuesto, que yo saco mi bandera y me quedo con Vladimir Guerrero Jr. Pienso que los números de él han sido más que suficientes. Aparte, que como persona, su carácter para expresarse, para jugar, me quedo con Vladimir Guerrero Jr. Es el más joven, es el más joven en ser seleccionado como titular a un Juego de Estrellas. Está también realizando una hazaña a padre e hijo, ya que su papá también vio acción en Juegos de Estrellas. Y en una época como esta, pues también la personalidad tiene mucho que ver, ¿no? Y son contrastes ahí totalmente, la forma de ser de Vladimir Guerrero de la de Shohei Otani. Ah, qué chicharra más molesta. También la chicharra anda encendida con eso de que se viene la pausa del Juego de Estrellas. Vamos al siguiente tema.